Música Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca 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 ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mera Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no queda Bebiendo, fumando y volviendo Sigo vacilando de party to' los días ¡Síguelo! ¡Suscríbete al canal! Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Con el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!